El manejo económico del gobierno permite generar una disminución del desempleo. Esto según una encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En el Ecuador, 94 mil personas consiguieron trabajo en el último año. Así lo indica la encuesta nacional de empleo realizada por el INEC con relación a julio del 2021. Según las cifras, de manera significativa, la disminución del desempleo se registra del 5,2 al 3,9%. Y el empleo pleno, según estos datos, subió del 31,8 al 32,1%. Para el economista Fabricio Reynoso, la conclusión es positiva, pero sugiere poner atención a otros factores para seguir en ese camino. Son cifras alentadoras, muestran que empieza a existir una recuperación económica. Sin embargo, también muestran la ruta por parte del gobierno, debe ponerle un poco de atención al tema de que no vaya a existir un aumento de la precarización laboral. La encuesta arroja que las condiciones laborales son mejores para los hombres, que tienen un 36,9%, y el de las mujeres es del 25,6%. En las calles se dicen que falta promover la igualdad entre ambos. Porque nosotros también nos preparamos para tener un mejor trabajo, no solamente los hombres. Y algunas veces, nosotras las mujeres a veces somos la cabecilla del hogar. Tanto el hombre como el hombre tienen los mismos derechos. Lo único que debe cambiar es que el hombre debe darle mayor accesibilidad a la mujer, tratarla mejor. A esto se suma que debe existir un compromiso entre empresarios y obreros para mejorar la situación del país. Si existe esta convergencia de ambas partes, se va a poder caminar de forma más rápida y segura. Si no vamos a tenerlo de todos los años, pues no, las partes por separada y teniendo aceleraciones, pero temporales, ¿no? Por temporadas de venta de carnaval o de fin de año, etc. Desde el Ministerio del Trabajo indicaron que se están promoviendo nuevas estrategias para aumentar el empleo en el Ecuador. Emilio Zamora, TC Televisión.